Música Este 30 de abril, Día del Niño, alrededor de 15 mil menores visitaron el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia para ver a sus animales preferidos, ya que ciertas características de estos son llamativas para los infantes. El león, el cocodrilo. ¿Por qué te gustan esos animales? Porque son muy rudos. Me gustan los animales que están ahí, como el elefante, el tigre, los patos, el cocodrilo y los pájaros. Sin embargo, no todos los niños fueron por voluntad propia, como Dulce María, quien le teme a los tigres. No me gusta venir casi, porque a veces me dan miedo los animales. Este día la entrada fue gratis para todos los niños, así como el ingreso a diversas áreas. Parte de esto es integrarles algunas de las actividades que hacemos al interior del zoológico, te hablo del entrenamiento del lobo marín. Las expectativas para divertirse fueron altas, ya que niños como Julio, quien frecuenta seguido al Parque Zoológico, sabe que puede encontrar innovaciones. Un día vine y vi unas burbujas que te metías y jugabas ahí con el agua. Diversión, aprender más de la ciencia de los animales. Las áreas más visitadas por los niños son las jaulas donde se encuentran los leones y tigres, ya que los infantes son atraídos por su fuerza y ferocidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.